Quisiera ser en el río blanca espuma solamente Me serme en brazos ajenos, deshacerme en la corriente Quisiera ser dentro del aljive, estar siempre bien fresquita Poblita de chacarera, lamentos de Vidalita ¡Eh, la escalera! ¡Eh, la escalera! ¡Eh, la escalera! ¡Eh, la escalera! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! ¡Vamos! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente Y me toquen despacito como a bombilla caliente Ser una fruta jugosa de peligro como a tuna De pelarla con cuidado de comer nada más que una Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener campo en el cielo sembrando estrellas vivir ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, grande!